El diablo me vino a buscar Vestido de ti, con antifaz Leíste mi ansiedad, leíste mi placer Cérfido infiel Pusiste dos flores en mi pelo Para disimular mis celos Mi debilidad ante tu sombra Es mi enfermedad Quise ser tu amante Alguien importante Pero me robaste el alma Dime dónde la dejaste Todos tus encantos delirantes Arde en mi sangre Un instante En algún burdón Seré esa ninfa cruel Que te hará doler Quise ser tu amante Alguien importante Alguien importante Pero me robaste el alma Dime dónde la dejaste Quise ser tu amante Alguien deslumbrante Alguien deslumbrante Alguien deslumbrante Alguien deslumbrante Alguien deslumbrante Alguien deslumbrante Gracias por ver el video